General Motors, Sunday on the Mile, Sunday, March 3rd at Miracle Mile. General Motors, Sunday on the Mile, a Latin Jazz Festival featuring Nestor Torres, Arturo Sanderal, Ed Calle, J.P. Torres and the Latin Jazz All-Stars and many others. General Motors, Sunday on the Mile, Sunday, March 3rd at Miracle Mile, an event for the entire family. Univision 23 y los Kiwanis de la pequeña Habana los invitan a General Motors, Sunday on the Mile, un evento de carnaval de Miami completamente diferente. General Motors, Sunday on the Mile, un día repleto de música con Juan Pablo Torres y los Latin Jazz All-Stars. Además, la presentación de Ed Calle, Néstor Torres, grupos de baile flamenco y bandas de jazz. Así es que traiga a la familia entera a General Motors, Sunday on the Mile, el domingo 3 de marzo en Miracle. Come party with CBS4, Latin style, at the General Motors, Sunday on the Mile. Dance to legendary jazz man Arturo Sandoval, Néstor Torres and much more. Stop by and meet your friends from CBS4 at the General Motors, Sunday on the Mile, March 3rd at the Miracle Mile. Some soothing sounds right there. A great day to be out and join the sights and sounds of Pearl Gables. Check out the Kiwanis Latin Jazz Festival on Miracle Mile. Plenty to eat and see, including our very own anchors, Liev Davalos, Joy Purdy, and Elliot Rodriguez, all on hand, enjoying the festivities and signing autographs. Of course, I'd like to sign some autographs. The only thing I sign these days are checks. All right, Brent, the weather was perfect for music today. The annual Sunday on the Mile, jazzing up Pearl Gables today. Sure did. The festival on Miracle Mile featured plenty of live Latin jazz performances, along with food, art, and games. Professional dancers you see here on hand, as well, shaking it all up to some nightclub and flamenco music. There were also a few auto exhibits, as well as some activities for the kids. Some of the area's gourmet restaurants also joined in all the fun. And it was a beautiful day to spend time on the Mile, Miracle Mile, that is. The Kiwanis of Little Havana sponsored Sunday on the Mile in Pearl Gables. The Latin jazz fest provided great music for dancing. There was also plenty of art, gourmet food, and lots and lots of fun. Looks like it. Look, Dave's eyes just went... Dad, did you see those clouds? Yeah, I did. I'm talking about the clouds, I'm talking about the future. And here we are also enjoying the good food and the good music. And also the good time, but there are changes in terms of the meteorological conditions. I tell you all the details. Más adelante, que noticias 23. Well, and other great friends, our friends of the family 23. Alguns have the opportunity to share today with the community, music in vivo, food, and air free, of course. Yermo Benítez, Alina Mayoase, Eileen Cardet e Iván Donoso, entre otros, se dieron cita en el festival Sunday on the Mile a lo largo de Miracle Mile en Pearl Gables, donde se montaron tres tarimas de concierto en las que actuaron Néstor Torres y Giselle, quien es, por supuesto, la reina del carnaval. Este es el tercer año en que se realiza el evento Sunday on the Mile, al que asistieron centenares de familias que le dieron color y alegría a Coral Gables, el carnaval de Miami se va extendiendo fuertemente a otros lugares. Qué bonito. Bueno, y en estos días, Claudín está de una fiesta en otra. Y hoy se fue, ay sí, hoy se fue hasta Coral Gables para disfrutar en la milla milagrosa de un divertido festival callejero. Hay un poquito de todo, hay mucha comida, mucha música, mucha gente, claro, en este domingo en el que el tiempo ha dicho presente, ha cooperado. Así que vamos con Claudín en vivo desde Miracle Mile. Adelante. Muy buenas tardes, Félix Teresa. ¿Qué les puedo decir? El deber manda y una responde. Nos encontramos aquí en Miracle Mile. La calle está completamente bloqueada y también completamente abarrotada de personas que han venido aquí a disfrutar de lo lindo con muchísima alegría en el festival Sunday on the Mile. Hoy Coral Gables está de fiesta. Y es que desde las 12 del mediodía, la popular calle Miracle Mile se ha convertido en el escenario del festival Sunday on the Mile. Fabuloso, fabuloso. Me gustó muchísimo. Mucha limpieza, que me gusta mucho. Todo muy organizado, muy lindo. Fantástico. Precioso. Muy bien ha estado pasando. Esta es una celebración a ritmo del jazz. Varios grupos tomaron el escenario. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de la tarde? Las notas musicales de nada más y nada menos que el maestro Arturo Sandoval, quien cautivó a todos los presentes. Ah, ¿y de comida qué? Uy, además de palomitas de maíz, también tenían... Tenemos con gris para los cubanos, tenemos arroz con andule para los puertorriqueños, tenemos arepa para los colombianos, arepa de choclo, tenemos alcapurria, que es una fritura puertorriqueña, tenemos chicharrón colombiano. A la diversión se suman una exhibición de autos de carreras y juegos para toda la familia, como esta pirámide, donde los más pequeños prueban que son también los más osados. Así es, diversión para grandes y chicos esta tarde. El festival va a continuar hasta las 7 de la noche. Sin embargo, todo esto ha sido más bien como un preámbulo para calentar esos motores, porque recuerden que el próximo fin de semana tenemos el carnaval de la calle Ocho y también tenemos más fiestas que atender. Y también recuerden que solamente en unos minutos regresaré con ustedes con el segmento del tiempo para que se enteren cómo va a estar su semana laboral. Pero por el momento, les dejo en tremendas manos, con muy buenas personas, bastante bonitos los dos, Félix y Teresa. Buenas tardes. ¿Qué pidoco? Eso de bastante era por mí, mucho por ti. Ah, gracias. Finalmente, hoy en día, Lucky Elliot va a ir a una competición de agua en la pequeña Havana. Confío, lo que he estado con cientos de mierda.